¡Suscríbete al canal! Voy a mi cuarto, me pongo mi pantalón kaki favorito y un suéter. Me siento en la cama, agarro un par de medias y me pongo una. Y cuando voy a ponerme la otra, no estaba. ¿Dónde estaba la segunda media? Pensé en los extraterrestres, que era el cipitillo, que era la llorona y que era la turi vieja. Fui y revisé las cámaras, y es que tenía dos medias en el mismo pie. Mi amor, te amo tanto que ya puse todo a tu nombre. ¿Verdad papi? ¿Todos los terrenos? No mi amor, la luz, el agua y el cable. Y lo más importante de todo, es que no te atrases en los pagos. Compadre, ¿usted anda diciendo que nosotros andamos dándonos abrazos y besucones? No compadre, ¿cómo cree? Yo no soy. Entonces compadre, tenemos que cuidarnos. Ya nos vieron. Oye, ¿y en qué trabaja tu papá? Mi papá tiene una panadería. Ay, eres un pobretón. Mi papá es ingeniero, para que sepas. ¿Y cómo se llama la panadería esa de tu papá? Bimbo. Buenas tardes señora. Estamos realizando una encuesta. ¿Qué edad tiene usted y en qué año nació? Bueno, yo nací en el año 1900. ¿A ustedes qué les importa? Mija, ven a comer. Ya te tengo la comida servida en la mesa. Pero mamá, son frijoles y a mí los frijoles me caen mal. Pero cómetelos y no les hables. Mamá, ¿puedo ir con mis amigos a jugar a la esquina a fútbol? Hijo, ojos que no ven, corazón que no siente. Mamá, pero ese refrán no va. Y tú tampoco. Una de las formas más frecuentes que te das cuenta que te estás poniendo viejo es cuando llega alguien y te dice Señor, ¿cómo usted puede respirar con tanto pelo en la nariz? ¿Qué es lo más romántico que un jardinero le puede decir a su esposa? No sé. Seamos felices mientras podamos. ¿Qué es lo más romántico que un jardinero le puede decir a su esposa? ¿Qué es lo más romántico que un jardinero le puede decir a su esposa? ¿Qué es lo más romántico que un jardinero le puede decir a su esposa?